Bueno, seguimos hablando de este tema, Angie, bastante delicado, lo que habría motivado esta reacción extrema de esta madre que terminó con la vida de sus dos pequeños en baquería, la depresión postparto. Depresión postparto, una situación que de repente no se toma en cuenta, y hay estadísticas realmente muy duras en cuanto a lo que se refiere a depresión postparto. Estamos justamente con nuestra compañera Fernanda Chamborro para ahondar en más detalles en esto, y bueno, por sobre todo, siempre alentar a la ciudadanía que a partir de este caso vaya al psiquiatra, al psicólogo, que se trate, porque de esto se puede salir. Bueno, estamos contigo, Fernanda, muy buenas tardes. Angie, Juan, ¿qué tal? ¿Cómo están? El saludo también para toda la teleaudiencia. Asimismo, hablamos mucho de salud mental en este caso, cuando vemos situaciones similares como las que lastimosamente ocurría en baquería. En el caso concreto, la depresión postparto. Acá estamos con la doctora Mirta Mendoza, ya es directora del Departamento de Salud Mental, de la Dirección de Salud Mental del Ministerio de Salud. Para que nos explique un poco, ustedes prácticamente hoy, usted se desayunó, doctora, esta noticia triste que ocurrió en baquería. Bueno, hay que entender que los cuadros depresivos postparto no son tan infrecuentes, ¿verdad? Se dice que entre 4, o sea, entre el 20 al 25% de las mujeres en etapa de puerperal pueden hacer un cuadro depresivo, una enfermedad de presión, que puede ser leve, moderada o severa de acuerdo a la intensidad del sufrimiento y de los síntomas, ¿verdad? Ahora, hay un gran porcentaje de mujeres que hace un cuadro parecido, pero que no es un cuadro depresivo, pero donde hay desgano, fatiga, dificultades para dormir, pero sobre todo dificultades porque, bueno, una mamá tiene que estar dando de mamar y entonces eso hace que tenga un sueño entrecortado, que se llama baby blue. Eso se ve en un gran porcentaje de las mujeres, 80, 85%, y los cuadros depresivos, que sí ya es enfermedad, depresión, se ve entre el 20 al 25% de las puerperas. En el caso de lo que ocurría en baquería, ¿podemos estar hablando directamente de una depresión postparto o es una depresión ya mucho más alta? No, probablemente, bueno, las depresión postparto pueden ser moderadas o severas también, depende de la intensidad de los síntomas y de la cantidad de síntomas que tenía. Yo no puedo hacer a priori un diagnóstico, pero al parecer los familiares señalaron que ella tenía algunas señales de que ella estaba como deprimida, deprimida, pero no puedo hacer un diagnóstico así solamente enterándome del evento por los medios de comunicación, ¿verdad? Sí que es algo frecuente y sí que es necesario que sea visto por un profesional de salud, incluso si el profesional de salud puede determinar si es necesario que vaya a un especialista. Y los síntomas son similares a cualquier enfermedad depresiva, la tristeza, la anedonia, o sea, la incapacidad de disfrutar, la dificultad para dormir, para conciliar el sueño, y en este caso se agrega también como un desapego hacia el bebé, o sea, esa sensación de no poder cuidarle, pero también es una situación de que la mujer en ese momento ni siquiera puede cuidarse a sí misma, entonces es difícil que pueda cuidar a otro. Estamos hablando de un caso muy delicado, doctora, porque comentaban incluso desde el Ministerio Público, los propios familiares, que esta mujer escribió un mensaje de texto diciendo al padre, vení, pasó algo con tus hijos, pero este tipo de alteraciones también, entonces, lastimosamente, en cuadros así muy severos se dan. No, se dan en cuadros severos y se dan en cuadros moderados también que pueden hacer, o sea, los síntomas y pueden dar señales de lo que está pensando realizar, ¿verdad? O sea, es algo que se puede ver. Y también puede haber cuadros con depresión con síntomas psicóticos, que quiere decir que además de los síntomas de la depresión, se agrega un comportamiento raro, extraño para lo habitual, alucinaciones, delirios, y esos son entre los cuadros depresivos más severos, ¿verdad? Que es ya de una... que tiene que ser tratado por un especialista. No tiene nada que ver el hecho de que haya parido ya hace ocho meses. Igual la depresión postparto puede continuar. Claro. No solamente continuar, sino con el tiempo agregarse otras circunstancias que van agravando el cuadro porque tampoco no hay un tratamiento, ¿verdad? El tratamiento en los cuadros depresivos moderados y severos es, aparte del acompañamiento terapéutico, del acompañamiento y apoyo del entorno familiar, se tiene que muchas veces llegar a medicación, a tratar con medicamentos. ¿Cuáles son esos primeros signos de alarma después de haber tenido un bebé que en el entorno de la mujer se tienen que tener en cuenta? Bueno, y estos síntomas que yo te decía, tristeza, el orgullo, que dice la gente, o sea que no, no, la gente también dice, da tu país la gelado, es como que no se haya, no se encuentra y por más que hace cosas se va a conversar con la vecina, lo mismo es como que esa tristeza, ese desgano, esa fatiga, esa... Y eso estar ensimismada, o sea, metida en sí misma y en su sufrimiento, lleva consigo. No es que se queda en la casa y ella puede hacer su... en otros lugares va a alegrarse, sino que va a encontrar un poco de paz. Es algo que le acompaña hasta que empieza algún tipo de tratamiento y empieza a disminuir los síntomas, que tampoco es inmediato. No es porque hoy inicia el tratamiento, mañana ya se va a sentir mejor, porque ni siquiera la parte medicamentosa actúa tan rápidamente. Generalmente, los antidepresivos necesitan de cuatro, cuatro, cinco, seis semanas para empezar a hacer su acción en los síntomas principales, que estos que estuve mencionando, de la depresión. Hay otros síntomas que pueden tener cierta mejoría, pero en los síntomas, como en el caracú de los síntomas, recién necesita un tiempo de estar actuando para hacer efecto. Pero se puede superar la depresión. Claro, la depresión, la depresión, hay varios tipos de depresión, pero la depresión posparto y otros tipos de depresión es curable en un gran porcentaje con un buen tratamiento. Hay algún porcentaje que es en el 25 al 30% que se puede cronificar. Esto quiere decir que con el tratamiento, lo mismo la persona, no sale totalmente del cuadro depresivo, pero es un porcentaje pequeño. La gran mayoría, recibiendo un adecuado tratamiento, es curable. ¿Y qué puede hacer la familia? Porque usted mencionaba, doctora, en algunos casos se llega a la medicación. ¿Pero qué hace la familia? Porque veíamos el caso de vaquería más temprano con los familiares. Ellos nos decían, tratábamos de no dejarla sola, pero esto pasó en un momento y se llegó a un extremo trágico. Claro, una de las cosas que es importante es el acompañamiento, el apoyo, el estar ahí y en algunos casos, bueno, acompañarle y llevarle inclusive a consultar con un profesional de salud o con un profesional especializado en los temas de enfermedad mental, que en este caso, en vaquería, no hay un servicio de salud mental específicamente. Pero sí se tiene psiquiatras y psicólogos en el hospital distrital de Caguazú, en el hospital regional de Coronel Oviedo, y hay psicólogas también en repatriación, en el centro de salud de repatriación. No es suficiente para todo el tamaño del departamento, pero hay profesionales especializados. De todas maneras, esto requiere una consulta con el médico del hospital, con la unidad de salud de la familia. Los médicos y médicas de las unidades de salud de la familia han recibido un entrenamiento, los de Caguazú específicamente, no todas las UCF, pero los de Caguazú, terminó hace dos meses ese entrenamiento para diagnosticar y hacer el tratamiento oportuno de ciertas enfermedades mentales, las prevalentes, o sea, las más frecuentes, como son los trastornos de ansiedad, los cuadros depresivos, para evaluar el riesgo suicida, también para tratar una crisis psicótica y hacer el seguimiento de las personas con esquizofrenia y con trastorno bipolar. O sea, que ellos tienen ese entrenamiento, entonces, por eso siempre es bueno acercarse a un servicio de salud y, bueno, que el servicio de salud también haga su parte, que es tratarle o conectarle con el servicio especializado de la región. Para reiterar, usted mencionaba cifras, ¿hay aquí cifras de lo que es la depresión postparto en el... No, depresión postparto no. Lo que hay son estadísticas internacionales que dicen que el 20 al 25% de las personas embarazadas o en la etapa de puerperio pueden sufrir un cuadro depresivo. Nosotros tenemos estadísticas de personas que consultaron por cuadros depresivos en general, no cuadros depresivos, depresión postparto en particular. Y en el año 2018, en los años anteriores, venía ocupando siempre el primer lugar del motivo de consulta y en estos últimos años los trastornos de ansiedad han pasado en primer lugar y los cuadros depresivos en segundo lugar, pero en el año 2018, sobre depresión, hombres y mujeres, siempre consultan más mujeres que hombres por esta enfermedad, fueron más de 10.000 personas. Personas, no consultan, 10.000 personas. Ahora, la gente que desea, por ejemplo, en este caso de Vaquería, estamos hablando de una zona más distante, de repente capaz no tenían acceso. La gente que quiere finalmente consultar por temas así, problemas de salud mental, en la quinta región sanitaria específicamente o en repatriación, que hay atención psicológica, atención psiquiátrica y psicológica, no es todos los días, pero hay atención psiquiátrica y psicológica, en el hospital distrital de Caguazú y en el hospital regional de Coronel Oviedo. Gracias, doctora. Cuando gusten. La doctora Mirta Mendoza, aquí del Departamento de la Dirección de Salud Mental, estamos hablando de un tema muy sensible, ya lo decía también ella y lo explicaba. La pregunta principal que nos hacíamos, Angie y Juan, es, bueno, tenía ya 8 meses la bebé más pequeña, pero no, aquí nos dice la doctora, no importa, esta depresión postparto puede continuar, incluso el periodo también de tratamiento suele ser bastante extenso. Bueno, Fernanda, muchas gracias también a la doctora Mirta Mendoza por echarnos luz a este tema, que definitivamente lo estábamos conversando acá con Angie, no se debe minimizar, es un tema que obviamente ataña a la mujer, pero que debe recibir el acompañamiento familiar. Es muy importante realmente esto, recalcar el acompañamiento en todo momento, si es que estamos hablando de una depresión postparto, consultar lo antes posible. ¿Hay un número de teléfono ahí de la Dirección de Salud Mental, si es que uno quiere, digamos, ahondar en más detalles o de repente hacer una consulta en particular, Fernanda? Si la gente quiere hacer alguna consulta en particular, doctora, ¿aquí algún número que se pueda dar a la gente de la Dirección de Salud Mental? Claro, el número de teléfono de la dirección es el 214-936. Acá específicamente no se hace consulta, pero sí la persona puede llamar y se le va a preguntar dónde vive para darle el hospital, el centro de salud, el servicio más cercano que cuenta con atención especializada. 214-936 en horario de oficina. De 7 a 15 los viernes y de lunes a jueves de 7 a 17. Ahí tenemos también los datos. 214-936, Angie, para que llame la gente y de ahí también se le va despejando las dudas. Muy importante realmente este dato porque estamos hablando de una atención que merece realmente la ciudadanía y más todavía en aquellos puntos más alejados de nuestro país. Es así. Bueno, Fernanda, muchas gracias. 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 Gracias.